Me va bien con el corazón de Kiu, te alejas Para langostinos y tacu-tacu, Guadalupe Risco Me dices que te alejas Pero no me la me dejas Este es el dinero para ti, me robó ¡Vaya, vaya! Y me dices que te alejas Pero no me la me dejas Y te regresas con tu primera Y siempre lo quisiste Porque entonces me dices Todo tu amor, tu juego y tu pasión Ya puedes ver contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ve, como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una vera muy grande en mi corazón Me dices que te alejas Pero no te no me dejas No me extraño ese perfume Me dices que te alejas Me dices que te alejas Pero no me la me dejas Y te regresas con tu primera Y siempre lo quisiste Porque entonces me diste Todo tu amor, tu amor, tu cuerpo y tu pasión Ya puedes ver contenta con tu maldad Atención al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ve, como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una vera muy grande en mi corazón Ya puedes ver contenta con tu maldad Ha destruido al hombre que te amó Y que todas las noches su amor te dio Y ve, como ha quedado oscuro en mi habitación Tu cuerpo, tu perfume y tu calor Y una vera muy grande en mi corazón Solo me quedo yo Escuchando la música de armonía a Dios En mi habitación A mi serrera, cantarera Es como una vaceta Mi piel que rasga sin cesar Dejo de mí que un día volverás invitado ¡Viva la vida! ¡Viva la vida! ¡Feliz aniversario por Rojo! ¡Feliz aniversario por Rojo! ¡Feliz aniversario por Rojo! ¡Feliz aniversario por Rojo! ¡Feliz aniversario por Rojo!